Bienvenidos una vez más a Revista Turca, su fuente de noticias y chismes sobre las estrellas más brillantes de Turquía. Hoy traemos un escándalo que ha sorprendido a todos en el mundo del entretenimiento. Andercel, una de las actrices más queridas del momento, ha reaccionado de manera impactante a las afirmaciones de su colega Kerem Bursin. No te pierdas todos los detalles. Andercel, conocida por su talento y belleza en la industria, ha estado en el ojo del huracán recientemente debido a unas declaraciones realizadas por Kerem Bursin en una entrevista. Según fuentes cercanas, Bursin habría hecho afirmaciones que dejaron a Ercel en completo shock. La actriz no tardó en expresar su sorpresa y decepción ante estas declaraciones, generando un revuelo en las redes sociales y entre los fans de ambos artistas. La relación entre Andercel y Kerem Bursin siempre ha sido objeto de especulación por parte de la prensa y los seguidores de sus carreras. Sin embargo, esta última controversia ha llevado las cosas a otro nivel, dejando a todos preguntándose qué sucederá a continuación en este drama de la vida real. ¿Qué habrá motivado a Kerem Bursin a realizar esas declaraciones tan impactantes? ¿Cómo reaccionará Andercel ante esta situación? ¿Podrán superar esta crisis y mantener una buena relación en el futuro? No te pierdas todos los detalles y análisis en este episodio. En Revista Turca siempre mantenemos a nuestra audiencia al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. No olvides suscribirte para no perderte ninguna noticia importante y seguir disfrutando de contenido exclusivo sobre tus celebridades favoritas. Agradecemos a todos nuestros espectadores por su apoyo continuo. Recuerden dar me gusta a compartir este vídeo y dejarnos sus comentarios para saber su opinión sobre este escándalo. Hasta la próxima noticia, nos vemos pronto en Revista Turca. Asterisco asterisco ampliación de la noticia asterisco asterisco. El mundo del entretenimiento en Turquía se ha visto sacudido por un escándalo sin precedentes que involucra a dos de sus estrellas más destacadas, Andercel y Kerem Bursin. Las declaraciones realizadas por Bursin en una entrevista reciente han dejado a Ercel y a todos sus seguidores en un estado de shock y consternación. ¿Qué habrá dicho exactamente Kerem para causar tal impacto en la industria del entretenimiento turco? Desde hace tiempo la prensa y los fans han especulado sobre la naturaleza de la relación entre Ercel y Bursin. Ambos actores han trabajado juntos en varias producciones, lo que ha llevado a rumores y especulaciones sobre una posible relación romántica fuera de la pantalla. Sin embargo, las verdaderas intenciones y sentimientos de ambos artistas siempre han sido un misterio, hasta ahora. En la entrevista en cuestión, Kerem Bursin habría revelado detalles íntimos sobre su supuesta relación con Andercel, lo que ha causado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Según testimonios de testigos presenciales, las declaraciones de Bursin fueron sorprendentemente francas y directas, lo que ha dejado a Ercel en un estado de desconcierto y sorpresa. Ante esta situación, Andercel no ha tardado en manifestar su decepción y desaprobación públicamente, generando aún más interés y atención sobre este escándalo en el mundo del entretenimiento turco. Los fans de ambas estrellas se han dividido en opiniones y especulaciones, algunos apoyando a Ercel en su reacción y otros tratando de comprender las razones detrás de las revelaciones de Bursin. El impacto de estas declaraciones ha trascendido fronteras, llegando a generar discusiones y debates en la audiencia internacional que sigue de cerca el trabajo de Andercel y Kerem Bursin. La incertidumbre sobre el futuro de su relación profesional y personal se ha apoderado de los titulares de los principales medios de comunicación, alimentando la curiosidad de todos aquellos que siguen de cerca la vida de las estrellas turcas. A medida que se desarrolla este escándalo, queda por verse cómo reaccionarán Ercel y Bursin en los próximos días. ¿Podrán superar esta crisis y mantener una buena relación en el futuro? ¿Se aclararán los motivos detrás de las controvertidas declaraciones de Bursin? Todo indica que este drama está lejos de haber llegado a su fin, y los fans y seguidores estarán atentos a cada nueva actualización sobre este inesperado giro de los acontecimientos en el mundo del entretenimiento turco. En Revista Turca, seguiremos informando a nuestra audiencia sobre los últimos acontecimientos y chismes del mundo del espectáculo en Turquía. No olvides suscribirte para no perderte ninguna noticia importante y continúa disfrutando de contenido exclusivo sobre tus celebridades favoritas. Gracias por tu apoyo continuo y nos vemos en el próximo episodio de Revista Turca.